Hola gente, bienvenidos a la noche más mágica del año. Estamos en Alos de Balaguer, aquí pernoctando en el camping de Alos. Si queréis conocer este pueblo y este camping con nosotros, solo tenéis que acompañarnos. Así que, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! Y estamos acercándonos a la verbena de San Juan, que es una de las noches más mágicas, no solo de aquí de Cataluña, sino también de muchas otras zonas de España y del planeta, que es donde se celebra el solsticio de verano, que es justo la noche más corta. Y en otros lados del planeta, en el hemisferio sur, la noche más larga. Y hemos decidido venir con unos cuantos amigos aquí al camping Alos y de paso visitaremos el pueblo y disfrutaremos del camping. Así que nada, esos días vamos a estar aquí bailando entre lobos, como decía la película. A disfrutar. Y a disfrutar. Aquí empieza un nuevo vídeo, aquí en Alos de Balaguer, la provincia de Lleida. Pues ya estamos en el camping Alos y ahora lo que vamos a hacer es pasar por recepción para pagar y luego os vamos a enseñar, vamos a dar una vueltecita y os vamos a enseñar el camping, aunque todavía tiene cositas en construcción, pero ya tiene bastantes cosas montadas y esto pinta bastante bien. Así que vamos a recepción y os enseñamos cómo es el camping. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues dando una vuelta por el camping, lo que más nos gusta, sobre todo, es la zona de la piscina. También contaros que cuando vayáis a venir a este camping, si miráis por el Path for Night, no os hagáis caso de las coordenadas, porque a nosotros nos mandaba justo donde está la ermita. O sea, nos mandaba allí. Nos hacía subir una calle de tierra, todo para arriba. O sea, que si miráis y podéis ir al Google directamente el camping Alos, os traerá directamente a la puerta. También tenemos que deciros que aunque estamos todos aquí agrupados, es porque hemos venido un grupo y nos hemos querido poner así. Porque aquí en este camping cada uno tiene su parcela. Justo aquí en la entrada tenemos para el vaciado de negras y también tenemos para el llenado. Y justo en frente mío, provisionalmente, tenemos para el vaciado de grises, aunque se va a hacer una nueva rejilla. ¡Gracias! 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 Hace poco más de un año estuvimos en un área de autocaravanas en Camarasa, que si no lo conocéis, pues cuando acabe este vídeo lo podéis visitar. Y está justamente al otro lado de este Cungos, que es el Cungos del Mú. Nosotros, si os visteis el vídeo, os acordaréis, hicimos un tramo donde estuvimos paseando por todas las pasarelas. Incluso vimos donde se mezclan las aguas del Segra, del Noguera-Payaresa. Y ahora nos encontramos justamente al otro lado, que es donde estamos aquí en Alos de Balaguer. Ahora vamos a hacer un pequeño tramo, que nos vamos a ir hasta la fonda de la Espadella, que hay un kilómetro más o menos, que también hay un merendero, y vamos a ir andando hasta allí. Y vamos a hacer un tramo, oye, como curiosidad, a conocer el otro lado de lo que hicimos hace un año. Gracias. 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 Y desde uno de los miradores de aquí de Alos podemos ver la ermita de San Miquel, que es del siglo XI, aunque fue totalmente restaurada en su interior el año 2002, hace poquitos años. Gracias. 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 San Juan. Gracias. 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 Gente. Lo hemos conseguido y hemos subido hasta el castillo de Alós. Este castillo que en el 2019 descubrieron que se construyó en el año 730. la arquitectura es románica y gótica y bueno se ha considerado como uno de los monumentos defensivos más antiguos de toda Cataluña y aquí nos encontramos a casi 400 metros de altitud. Ahora nos encontramos en este monumento que está dedicado a San Sebastián que es el patrón de Alós de Balagué que es donde nos encontramos y no es casualidad que esté ubicado en este lugar y es que hasta aquí hubo una riada en el año 82 y aquí tenemos la marca de donde nos encontramos. Es donde llegó el nivel del agua del río Segra que justamente llegó hasta aquí. Imaginaros con qué fuerza bajó el río. Gracias. 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 Y nada. Y ahí que me voy a la mesa del concurso. Gracias. 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 Como se veía que era clarísimo por presentación el número 1. A ver. Los asquerosos del número 3. ¡Bien! 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 A ver Rafa. Espera. 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 ¿Vale? ¡Biene! ¡Bien! 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 Ahí hay que pagar. Constante. Como último yo creo que tenemos que darles un aplauso a todos esgu instinctivo. ¡Eso pegado! ¡Eso es mi dictador! 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 ¡Eso es mi dictador!